El permanente de contingencias COPECO en la región sur del país realiza acciones de mitigación tras el alto oleaje que ha afectado la zona costera del municipio de Marcovia. ...por los daños producidos por altos oleajes en esta zona costera, donde tenemos acumulación de agua, hay sectores de 250 familias que están siendo afectadas con inundaciones que provoca, solo puede llover 10 minutos y ya estaría provocando inundaciones, entonces hemos puesto en coordinación con la municipalidad para buscar la manera de solucionar este problema y hidragar toda esta agua para buscarle salida. ¿Qué informaciones de afectación había de manera preliminar antes de llegar a la zona? Mire, las afectaciones realmente son delicadas, de una u otra forma, porque estas viviendas, al estar con esa acumulación de agua, es un problema serio, creo que infecciones, enfermedades, no es un estilo de vida adecuado, con cuidado para la salud de todas estas personas, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo el informe correspondiente también para ver de qué formas también poder asistirles con alimentación, en coordinación con la municipalidad. Nosotros hemos estado trabajando enlazado y creo que el trabajo en equipo es el éxito, ¿verdad? ...hacen varias acciones, explicó el subcomisionado regional de COPECO, Melvin Rodríguez. Está buscando salida, usted cuando va llegando a la playa, ¿verdad? Usted puede ver unas lagunas que están acumuladas, es más, pareciera que fuera laguna de alguna siembra de camarones y que están produciendo camarones, pero no, realmente son aguas estancadas, ¿verdad? Donde se están drenando para que buscarle salida al mar y así esta agua no provoque inundaciones a las caceríos que están ahí cerca, aledaños a ellos, ¿verdad? Y no tengamos estas afectaciones de estas familias. ¿Cuántos daños producto de esta situación, ¿cuál es la zona toda? Mire, estamos recorriendo todas las zonas vulnerables, hasta ahorita le estamos dando prioridad a los daños más fuertes que tenemos en esta zona, estaríamos trabajando todas estas zonas, sabemos nosotros que en Choluteca esta es una de las zonas más vulnerables, por lo tanto tenemos que estar monitoreando y siempre identificando todas las afectaciones que podríamos tener. La reubicación de estas familias sería una solución definitiva ante el riesgo al cual se exponen año a año. Cada día avanzando más, va recuperando de repente sus terrenos, ¿verdad? Lo importante es que se tome una decisión, ¿verdad? Es una a nivel de gobierno ya, a nivel de municipalidad, creo que la reubicación de estas personas sería lo más indicado, ¿verdad? Para poder solucionar un problema ya a futuro y de manera instantánea. ¿El oleaje? Sí, siempre mantenemos un oleaje normal, ¿verdad? De uno a tres pies, ¿verdad? Creo que de una u otra forma todos estos fenómenos que están cruzando, ¿verdad? Por todos estos océanos, generan este tipo de lluvias, generan inundaciones y esto es un problema para todas estas comunidades que son vulnerables. ¿Y habían manejadas? Claro que sí, siempre se presenta. Como usted puede recordar, nosotros el año pasado le dimos una respuesta hasta con brigada médica, la maquinaria, la asistencia humanitaria y creo que este año lo estamos haciendo presente y vamos a evaluar para poder hacer las gestiones correspondientes. Una de las zonas más vulnerables en la región sur del país es la zona costera, pues esta poco a poco se ha ido habitando. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.